Y cuando llegas al oncológico, que te tienes que dar la quimio, o en mi caso que estaba 45 minutos enchufado en una máquina, lo mío era poco. Yo veía allí, y se me caía el alma, cuando veía a gente joven. A mí ya la gente joven, tú a fin de cuentas tienes una vida, ya la has hecho, y dices, bueno, soy joven, pero he llegado hasta aquí. Pero cuando ves un chavalito de 25 o menos, ahí es cuando te desmorones. Valiente Vida es una marca para héroes, para aquellos que superan sus obstáculos y siguen adelante. Este es el eslogan de una nueva marca de ropa que se ha puesto en marcha en el barrio de Alza. Su creador es Odey Pérez, a el que saludo ya. Odey, ¿qué tal? Arrachaldeón, buenas tardes. Arrachaldeón, Xavi, ¿qué tal? Bueno, muchos de los seguidores de este programa te conocerán porque eres el presidente de Alza Fucha, el del equipo de fútbol sala de tu barrio, pero hoy estás aquí con nosotros para hablar de esta línea de ropa que estamos viendo ya en imágenes, una línea de ropa que está inspirada en aquellas personas, como decía el propio eslogan, que han tenido una adversidad, que le han echado de moles y que han tirado adelante, y pretende además tener ese punto de inspiración también para la gente que pueda llevar una sudadera tan chula como la que estamos viendo de ahí. Sí, al final ya he llevado un tiempo pensando en esta idea, en sacar una marca de ropa, pero bueno, al final he tenido casos muy de cerca que me han hecho inspirarme en ellos, porque he visto cómo han luchado, cómo han sacado esa fuerza interior que todo el mundo tiene, pero hasta que no pasa una situación como las que vamos a contar hoy, pues no la vemos. Y bueno, también darles voz a esa gente que al final, por así decirlo, es un tema tabú entre muchos y que se les oiga. Porque además es una marca que pretende visibilizar estas historias, son historias que de manera puntual irán apareciendo en tus redes sociales. Hoy vamos a conocer la primera, la vamos a ver en breves instantes además en el programa de hoy. Historias de personas que son muy valientes, son esos héroes que muchas veces quedan escondidos, que no se valoran quizás lo suficiente, estamos muy acostumbrados, pues sí, al futbolista que gana una copa o al que mete un golazo, pero donde realmente está el valor, muchas veces en estas pequeñas historias como la de hoy. Vamos a conocer la historia de José Pérez, que ha superado un mieloma múltiple, una especie de leucemia, una enfermedad muy dura, donde hay un proceso de recuperación larguísimo y hoy vamos a inspirarnos, vamos a dar visibilidad también a esta valiente vida que es además tu tío quien nos la va a contar. Sí, al final pues lo que te he dicho antes, mi idea también aparte del tema de la ropa pues era dar visibilidad a esa gente que pasa por circunstancias así y yo tenía muy claro que el primero quería que fuera mi tío porque nunca había hablado con él de este tema, siempre había sido como un tema tabú y creo que además de que es un buen comunicador por lo que está viviendo, puede ser una inspiración para alguien como él en esa misma situación y bueno, ya vais a ver en la entrevista que es una entrevista muy chula. Vamos a por la entrevista, vamos a ver este vídeo, vamos a conocer la primera valiente vida, en este caso la de José Pérez, que ha superado, como decíamos, un mieloma múltiple. Valiente Vida es una marca para héroes, para aquellos que superan obstáculos y siguen adelante. Hoy hemos venido a la Peña Serranito de Alza para conocer la historia de José Francisco Pérez Barriovero, un paciente que superó el mieloma múltiple y para nosotros es una valiente vida. ¿Qué tal José, cómo estás? Hola, buenos días, pues nada, muy bien, estupendamente, después de casi cuatro años que me detectaron el mieloma, pues bueno, ahí lo llevamos. De calidad de vida se lleva bastante bien. Bueno, yo te quiero preguntar, ¿cómo se recibe una noticia como la tuya? Es un choque, porque tú te encuentras perfectamente, tienes dolores, pero no sabes lo que tienes. Y gracias a una operación que me iban a hacer en la mano, pues la chica me encontró algo en la sangre que me dijo, igual es una chorrada, pero te voy a mandar al hematólogo. Me mandó al hematólogo y ahí me detectaron que tenía mieloma múltiple, que es una enfermedad de la sangre, básicamente. ¿Cómo recibe no solo tú esta noticia, sino tu familia? Bueno, pues lo que te digo, tanto mi mujer como mis hermanos, mi madre, la familia, en fin, vosotros, los sobrinos, pues se quedan extrañados, no se había pasado por eso, no había habido nada grave en la familia, y bueno, te ayudan, lógicamente, te dan ánimos, pero lo tienes que pasar. Una cosa estaba clara, yo dije que no iba a aburrir a nadie ni cansar a nadie, y en eso sigo. Tienes días buenos, días malos, me quedaría en casa más a gusto que el copo, pero lógicamente, pues te fuerzas a salir y sales y llevas una vida normal. ¿Y cómo es un día a día para una persona con mieloma múltiple? Bueno, básicamente, ahora lo llevas bastante bien. Yo tomo una pastilla de quimio diaria, que lógicamente combate la enfermedad que tengo, pero afecta a otras partes del cuerpo, como es, por ejemplo, la boca, me ataco a los pies que tengo un dolor neuronal, convives con ello, y bueno, cada mes o cada dos meses subes, te hacen la revisión, vas bien, descansas una semana de las pastillas, y al final, pues no deja de ser que una cosa que te cubre una cosa, expropea a otras. Lógicamente, además, cuando me hicieron el trasplante, el autotransplante, claro, te dejan como los niños, te dejan a cero, te tienes que vacunar, meterte en todas las vacunas, y eres vulnerable a todo. Todo lo que pasa por ahí, tac, te lo coges. Entonces, tienes que cuidar un poco más. Pero bueno, yo dije que iba a seguir mi ritmo de vida, y así lo he seguido, lo llevo bastante bien, la gente físicamente me ve estupendamente divino de la muerte, y lo que digo, chapa y pintura, lo llevas por dentro, pero la verdad es que físicamente no me está afectando mucho. ¿Has tenido alguna vez miedo a la muerte? Al revés, yo le tenía miedo a la muerte antes, y cuando me salió todo esto, le he perdido el miedo a la muerte. Lo que sí tengo es un pánico a los dolores. Con este tipo de cosas he tenido muchos dolores, sobre todo cuando, al principio, cuando te dan la quimio, cuando te dan unas pastillas que luego te las quitan de repente, y es como tienes el síndrome de abstinencia, y lo pasé fatal, 24 horas que me dolía todo el alma. ¿Hay mucha gente que con esto te apoya o se acerca más a ti? Todos los que estaban, todos los que estaban, ahí han estado, me han llamado, me han apoyado, quedo con la gente, no, no, no ha habido, yo no he echado en falta a nadie, la verdad, igual alguno, alguna, pero básicamente siempre he tenido el apoyo de los que me quieren, y es lo que me importa. Básicamente, ya te digo, si es verdad que se te cae el alma cuando desconoces este mundo, y cuando llegas al oncológico, que te tienes que dar la quimio, o en mi caso que estaba 45 minutos enchufado en una máquina, lo mío era poco. Yo veía allí, y se me caía el alma, cuando veía a gente joven, a mí ya la gente joven, tú a fin de cuentas tienes una vida, ya la has hecho, y dices, bueno, soy joven, pero he llegado hasta aquí, pero cuando ves un chavalito de 20, 25 o menos, ahí es cuando te desmoronas. Te das cuenta que la vida, puf. Bueno, al final tenemos muchos apoyos, pero la que has estado día tras día es tu mujer, ¿no? Sí, sí, vamos, vamos, qué duda cabe, que Sivaliz, que es mi mujer, cuando me detectaron fue el primer apoyo, y de hecho, que no lo hace cualquiera, cuando estuve ingresado los 22 días, se suponía que eran entre 20 y 30, nos pilló con la pandemia, y no podía, o se quedaba conmigo dentro de la habitación, o no podía ir a verme. Ella decidió que sí, que sí, que sí, fue mi mayor apoyo, porque si me quedo yo solo, ni me levanto, ella me levantaba, me meneaba, me subía a la bicicleta estética, me ponía la música, nos poníamos a bailar, y desde aquí, muchísimas gracias, porque ha sido un apoyo perfecto. Estando enfermo, te llega una camiseta firmada por tu equipo de tus amores, ¿no?, de la Real Sociedad. Sí, 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 me hizo muchísima ilusión, porque, vamos, de la Real se nace, y no se hace, yo soy a muerte, vamos, la Real para mí es básicamente todo, no soy una persona muy efusiva, pero con la Real me deshago, y cuando recibí la camiseta de mi equipo firmada por todos los jugadores de la Real, dedicada exclusivamente a mí, pues fue una ilusión grandísima, te puedes imaginar. Claro, el equipo de tus amores, pues que te haga semejante regalo, y además por mediación del sobrino, pues que duda cabe. Nosotros no tenemos la camiseta de la Real Sociedad, pero sí que te hemos querido traer un detalle, como es la camiseta de Valiente Vida, nuestra marca, que es para personas como tú, que supera los obstáculos que os pone la vida. Pues muchísimas gracias, me hace la misma ilusión que si fuese la firmada por los jugadores de la Real Sociedad, que duda cabe que gente como vosotros que se dedica a este tipo de cosas, ojalá os vaya bien en la vida, os lo merecéis, por el trato humano y personal, a ver si la marca os sale bien y triunfáis en la vida. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Pues sin duda, esta sí que es una Valiente Vida, sin duda José sí que es un auténtico héroe, uno de esos héroes ocultos que gracias a esta marca Valiente Vida pues van a ir poco a poco saliendo a la luz, iremos conociendo historias que veremos en este programa y que también las podrán seguir ustedes en las redes sociales de Valiente Vida. Están viendo en el rótulo la dirección de Instagram y Facebook, Valiente Vida, con doble V al inicio, y Odey, vamos a hablar de tu marca, de la marca de ropa, porque evidentemente es una marca que va a visibilizar a héroes, pero también es una marca para lucirla, como la estás luciendo tú, con esa sudadera chulísima, que encontramos en tus redes sociales, que es donde se pueden adquirir los productos de Valiente Vida. Sí, eso es, al final estamos terminando ahora la página web, todo lleva un proceso, y bueno, nos estamos enfocando un poco en el Instagram y en el Facebook, que al final es donde estamos enseñando los diseños que estamos haciendo, ya hemos sacado seis diseños de camiseta distintos, y tres de sudaderas, además en diferentes colores, y bueno, ahora hemos sacado uno exclusivo, por así decirlo, del Día del Padre, que ha sido gracias a Nerea, mi novia, que le mandamos un saludo desde aquí, que se le da muy bien pintar, le dije que me diseñara algo de un padre y sus hijos, y bueno, salió una idea muy bonita, y eso es lo que vamos a tener para el día 19 un poco en exclusiva. Pues recordamos Valiente Vida con dos Vs, es donde pueden acceder ustedes para adquirir estos diseños tan chulos que están viendo, por cierto, los modelos es gente del barrio de Alza, hay que destacarlo porque el barrio se ha implicado y mucho en este proyecto de Odey, y bueno, pues da gusto, ¿no? Cuando la gente cercana te ayuda en este proyecto tan interesante, pues hay que aplaudirles también y hacerles las gracias públicamente, Odey. Sí, la verdad que estoy súper agradecido con todos, sí que es verdad que les vuelvo un poco locos porque al final, pues tenía muy claro que no quería modelos, quería gente natural que no hubiera posado nunca delante de la cámara, así algo más espontáneo, que es lo que buscamos también con el tema de los reportajes y demás, y bueno, ya vais a ver ahí las imágenes que han quedado muy chulas, y agradecido a todo el mundo. Por cierto, luego les invitarías a una caña, ¿no? Por lo menos, se la han ganado. Sí, 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 no, ya les he dicho que, bueno, que están invitados a todo lo que necesiten, es más, tienen ya su sudadera, su camiseta. Yo quiero la mía, a ver si me traes una, yo quiero lucir en el próximo programa con algo de Valiente Vida. Tú ya sabes también, Xavi, que lo que necesites, hoy no te lo ha traído, pero... Luego entraré en Valiente Vida en las redes sociales y ya elegiré alguna que me guste de ahí. Gracias por haber estado con nosotros, Odey, que haya mucha suerte con este nuevo proyecto y te veo en unas semanas con otra Valiente Vida que contaremos también aquí en este programa. Muchas gracias a ti, Xavi, por atendernos, por dar a conocer esta marca, este nuevo proyecto, y bueno, al final también una parte de los beneficios que sacamos en la marca van destinados para proyectos como el reportaje que hemos visto ahí de José Francisco Pérez y bueno, esto es Valiente Vida. Gracias, Odey, mucha suerte.